En 2018 se detectó la presencia de luminosis en la galería de Poniente del Palacio del Infantado, la que da los jardines, lo que llevó al cierre de la misma y a cometer obras para sanearla. Y esas obras, que han durado prácticamente un año, acaban de concluir. Y esta mañana se ha realizado una visita para comprobar cómo queda el Palacio tras esos trabajos. Mercedes Gómez, la subdelegada del Gobierno, destaca que se han invertido más de 350.000 euros. Se decidió hacer una intervención que también ha llevado ya a remodelar y a recuperar el forjado de madera y también en los arcos que también se ha hecho una pequeña intervención. Todo esto ha supuesto algo más de 350.000 euros. La representante del Gobierno central incidió en la apuesta del Ejecutivo por la provincia y por este inmueble. También hay una inversión importante para la provincia de Guadalajara y para el Palacio del Infantado y su conjunto. Con esto quiero decir que el Gobierno de España tiene presente a nuestra provincia y a nuestra ciudad y especialmente al edificio tan emblemático como es el Palacio del Infantado. El delegado de la Junta quiso agradecer al Gobierno de España la inversión realizada. El Gobierno de España por la inversión que ha hecho en nuestro Palacio del Infantado. Yo creo que estamos ante un marco del que nos podemos sentir muy orgullosos, tanto con el conjunto del edificio como con los propios jardines. Y también aprovechó para poner en valor que la Junta destina 1,4 millones en preservar el patrimonio en la provincia. Estamos actuando con una inversión cercana al 1.400.000 euros en otros edificios de la provincia de Guadalajara precisamente para preservar lo que es una riqueza, en definitiva lo que representa nuestro patrimonio cultural. José Luis Escudero recordó que en la reunión de ayer de Pajiguarino se abordaron asuntos importantes en materia de cultura y patrimonio en la ciudad. Esos más de 2.600.000 euros procedentes de los fondos de recuperación a un plan de sostenibilidad para la ciudad de Guadalajara que por ejemplo contempla esa Casa del Cuento o ese museo también de Carlos Santisteban así como la mejora paisajística de distintos jardines y entre ellos los jardines del Infantado. Y aprovechó para anunciar que el próximo día 28 habrá una reunión para perfilar el proyecto del Prado Extendido. Y ojalá estemos también más cerquita de poder albergar esa sala del Museo del Prado a la que aspiramos y que también el propio presidente Emiliano García Page con el ministro Miquel Iceta bueno pues tuvieron la oportunidad de suscribir aquí. Va a haber una próxima reunión el día 28 de noviembre. Hemos enviado ya una primera memoria perfilando los posibles contenidos de esa sala que podría ubicarse aquí en el Museo del Infantado. Una reunión precisamente entre el Ministerio de Cultura con técnicos de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para avanzar como decía, bueno pues en esa posible sala ya tienen en su poder una memoria descriptiva bueno pues aludiendo a los posibles contenidos que se pudieran albergar aquí en Guadalajara. Por último, el arquitecto responsable de las obras explicó que se ha hecho. Esta intervención que se hace por parte del Ministerio viene a consecuencia de que se hicieron unos estudios de estabilidad del edificio que tenía desplomes, que tenía problemas en los forjados y se detecta que en el forjado que había en la planta inferior había luminosis. Esto es un problema que a la larga podía producir una ruina y entonces se planteó una intervención en principio para sustituir ese forjado. Hablando con el Ministerio de Cultura, con los responsables que tenían que informar favorablemente decidimos que la mejor opción era reproducir de algún modo el forjado de madera del cual teníamos documentación fotográfica que había originalmente, antes de que se pudiera el incendio en los años, en la época de la guerra, que se desapareció todo. Entonces el forjado de este de madera es una reproducción casi proporcional a las fotografías que teníamos de cómo era ese forjado anterior es casi un artesonado, lo único que le faltaría serían las decoraciones que ya eso no tiene sentido hoy ponerse a hacer, a decorar cada bigueta. Es un forjado que aguanta la sobrecarga de museos o sea que podía albergar perfectamente los 500 kilómetros por metro cuadrado de sobrecarga que aguanta, que se necesita en un museo hoy día y bueno pues la intervención aquí no solamente ha sido en ese forjado sino que ha sido en todo el frente, en la restricción de la galería. Francisco Jurado destacaba que ha sido un trabajo muy complejo mucho más que un lavado de cara. Que ha partido de la propia cubierta, que había un canalón ahí oculto que era difícil de mantener, con unas bajantes que pasaban por el interior y que todo eso ha desaparecido. Hemos prolongado el alero, hemos hecho la cubierta de arriba nueva hemos sustituido el forjado completamente y también hay un solado nuevo ahora mismo y lo que es la fachada, pues también ha sido objeto de una restauración bastante minuciosa, lo bueno es que ahora parece que no se nota nada pero ahí había anclajes metálicos, había piezas hechas con cemento y bueno y la otra cuestión que quería terminar es que todas las paramentos las dos paredes, tanto estas como las de la planta de arriba estamos hablando de 8 metros de altura y otros 6 metros arriba o sea tienen unas proporciones impresionantes pues eso estaba también hecho con cemento, todas las paredes cemento es un enemigo de las obras de los edificios históricos porque produce sales, produce daña entonces todo eso se ha picado y se han hecho unos rebocos de mortero de cal